La pesista quintanarruense Carolina Valencia puso en alto el nombre de México al conseguir tres medallas de bronce en el campeonato mundial de levantamiento de pesas de World Club Polonia. Valencia obtuvo tres medallas de bronce en total en la categoría de 48 kilogramos, una por fase del evento arranque, envión y total. La pesista señaló que la preparación que realizó durante un año permitió obtener estos resultados en el campeonato mundial de levantamiento de pesas. Aseguró que estas tres medallas de bronce le darán la confianza para obtener mejores resultados el próximo ciclo olímpico. Cabe destacar que Carolina es la primera competidora mexicana en obtener una presea dentro de un mundial de la especialidad. La campeona mexicana señaló que buscará obtener mejores resultados en los próximos Juegos Centroamericanos que se celebrarán en Veracruz. Informo para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.